¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a Alice Land. Yo soy Alison y el día de hoy les voy a estar mostrando cómo hice este caldero de bruja. Es muy lindo, fácil y económico de hacer. Yo lo estoy utilizando como un dulcero. Antes de empezar, recuerda darle me gusta al video y suscribirse para que YouTube te avise cada vez que yo subo un nuevo video. Vamos a empezar. Iniciamos inflando un globo. Este puede ser tamaño R9 o R12. Lo voy a inflar lo más grande que pueda porque quiero que el caldero esté grande. Lo siguiente que vamos a necesitar es papel periódico. Yo lo voy a estar cortando en tiras largas para después cortar en trozos de diferentes tamaños. Vamos a necesitar bastantes trozos de periódico porque vamos a cubrir la mayoría del globo con este y también le vamos a dar varias capas para que sea más fuerte. Y también le vamos a ir a la parte de 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 la parte. Ahora en un recipiente yo voy a estar utilizando este vasito de plástico. Vamos a colocar pegamento blanco y agua. Ambos en las mismas cantidades. Un ejemplo, si vamos a utilizar una taza de pegamento blanco, también vamos a utilizar una taza de agua. Este no puede quedar muy denso. Para revolverlo, aplicarlo al globo y al papel voy a estar utilizando un pincel. Cubrimos nuestro espacio de trabajo y colocamos un recipiente para que nos ayude a sostener el globo en la parte de abajo. Colocamos con un pincel la mezcla de pegamento blanco y agua en el globo. Y colocamos los recortes de periódico uno encima del otro para que queden bien adheridos. Y por encima los repasamos con la mezcla de pegamento. No voy a cubrir el globo completamente hasta abajo, sino que lo voy a cubrir un poco más abajo de donde creo que voy a hacer el corte para el caldero. Cuando termine de hacer la primera capa de este papel periódico con la mezcla de pegamento, voy a esperar a que se seque para seguir con la siguiente capa. Le voy a poner alrededor de seis capas para que quede bien fuerte, pueda sostener el peso y no se vaya a doblar. Utilicen un globo que sea de buena calidad. El mío no era tan buena y se terminó rompiendo tres veces. Menos mal se rompía cuando las capas ya estaban secas. Después de aplicar las seis capas de papel periódico, como este me deja una superficie lisa, voy a estar utilizando servilletas o papel higiénico para que me dé una capa de textura arrugada. Y lo voy a estar pegando con la misma mezcla de pegamento blanco y agua. Una vez que esté seco, pasamos a cortar la parte de arriba del tamaño de la abertura que queramos que sea nuestro caldero. Lo podemos ir cortando de a poco hasta llegar al tamaño que deseemos. Yo lo dejé un poco más de la mitad. Para hacer los bordes del caldero, vamos a estar cortando pestañas de dos centímetros de profundidad. Estas pestañas las doblamos hacia afuera de forma redondeada. Estas pestañas las vamos a hacer alrededor de toda la abertura del caldero. Como pueden ver, las esquinas de las pestañas quedan como puntiagudas. Entonces esas esquinas las vamos a estar recortando para que queden rectas o de forma redondeada. Después tomamos cinta de papel y la pegamos justo en cada abertura para que cubra esos huecos. Y hacemos lo mismo con las demás pestañas. La cinta debe dar la vuelta y cubrir ambos lados hasta donde termina el corte. Para hacer las paticas del caldero o lo que lo va a sostener, vamos a utilizar rollos de papel higiénico. Los cortamos a la mitad o un poco más de la mitad de forma diagonal para que quede la forma del caldero y pueda apoyarse mejor en ellos. Tiene que ser diagonal porque el caldero en la parte de abajo tiene una forma redondeada. Entonces es para que se pueda apoyar mejor. Para asegurarnos de que va a quedar bien parado, primero lo vamos a pegar como se ve en pantalla con silicona caliente y después lo volteamos para reforzarlo. Le vamos a poner bastante silicona. Con pintura o témpera de color negro y pincel vamos a estar pintando todo el caldero y las patitas. Cuando la pintura se seque, con una esponja vamos a tomar pintura de color blanco. En un papel descargamos el exceso de pintura, presionando varias veces la esponja contra el papel. Cuando veamos que en la esponja ya no hay tanta pintura, que se ve más bien un poco seco, ya podemos pasar esta esponja por encima suavemente del caldero. Esto nos va a ayudar a marcar esa textura arrugada que habíamos conseguido con el papel higiénico o con las servilletas. También podemos aplicar la pintura con la esponja a toquecitos, pero muy suave porque solo queremos marcar el relieve. Si quieren también le pueden aplicar colores como gris o verde, esto le va a dar un toque muy bonito. Tomamos media hoja de periódico, la doblamos y la empezamos a enrollar. Cuando ya esté bien enrollada la vamos a doblar en forma de C. Y las esquinas las vamos a doblar hacia afuera como pequeñas pestañas para pegarlas al caldero. Vamos a hacer dos tiras de estas para pegar una a cada lado. Y las pegamos con silicona caliente. Estas serán las asas o agarraderas de nuestro caldero. Las vamos a pintar de color negro. Y una vez que seque la pintura, con una esponja y pintura de color blanco vamos a estar pasando por encima suavemente para crear las mismas marcas que hicimos en el caldero. Cuando ya la pintura esté completamente seca pasamos a rellenarlo y como quedó bastante hondo, primero le voy a colocar periódico arrugado en el fondo. Después le voy a colocar unas tiras que corté de papelillo. Simplemente corté el papelillo en tiras delgadas así a lo largo de diferentes colores. Utilicé verde, azul, naranja, morado, negro y blanco. Voy a dejar algunas tiras de papelillo colgando fuera del caldero porque me parece que se ve muy lindo. Y por último llegó la hora de acomodar los dulces encima del caldero. Los voy a colocar a un lado para ver cómo los voy a acomodar. Creo que todos no me van a caber, así que voy a tener que dejar algunos afuera. Habían más paquetes de papas pero él los vio y se comió algunos. Yo cada año, desde hace muchos años, le regalo dulces a mi hermano en esta época. Entonces busco hacer manualidades de Halloween que me sirvan como dulcero para poner los dulces en ellas. Así fue como me quedó definitivamente, no me cupo todo pero creo que se ve muy lindo. Y lo demás me tocó dejarlo en la parte de afuera. Como les comenté es muy fácil de hacer y muy económico. Sin contar que queda muy lindo. Las cosas que están a los lados del caldero también las hice yo del mismo modo. Las velas negras con las rocas. La botella de vino con las manos de esqueleto. Y muchas más cosas que no están allí. Ya se podrán imaginar cómo me gustan estas fechas. Eso fue todo por el video de hoy. Espero te haya gustado mucho. Recuerda darle me gusta al video y suscribirse para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video. Chao.